En esta nueva emisión de Latinoamérica Piensa, veremos la segunda parte de la entrevista que mantuvimos a las afueras de Montevideo con Pepe Mujica. En la emisión anterior conversamos sobre la realidad política que transita América Latina. Hoy analizaremos su pensamiento filosófico, político y la mirada sobre el presente que transita la humanidad. Los invito a ver este inolvidable capítulo de Latinoamérica Piensa y conocer en profundidad el pensamiento del Pepe Mujica. Pepe ha crecido la desigualdad como nunca y es muy difícil imaginar cómo se construye una correlación de fuerza que implique desaprender muchas cosas que son parte del sentido común de nuestras sociedades y construir un paradigma que busque ese equilibrio entre el yo y el nosotros. Construir un sentido común distinto que genere una instancia tan convocante como es el individualismo hoy para este sistema que genera tanta exclusión en el mundo. Desde luego porque parte de esta cultura necesita que estemos dibujados como individuos y la cuestión humana porque somos antropológicamente gregarios necesitamos sociedad y el progreso humano es consecuencia de nuestro instinto antropológico de agruparnos y funcionar en sociedad pero somos individuos y hay una gota importante de egoísmo en cada uno de nosotros como la tiene cualquier ser vivo porque estamos programados para luchar por la vida y hay que conciliar ese egoísmo con la existencia la necesidad de vivir en sociedad ese es el papel de la política la política está para amortiguar los conflictos que tienen los individuos para que exista la sociedad esto da para discutir mucho bien yo no puedo cambiar el mundo lo que puedo ir educando a la gente para que no sea tan estúpida que la lleven esganchada de acá y no plantearle que la quimera va a ser el día que tenga una sociedad liberada por la cual tengo que luchar pero mientras tanto tengo derecho a ser feliz en esta tierra hoy y en este tiempo hoy a pesar de tener gobiernos que me tiran 30 años para atrás y esto y lo otro tengo que luchar en dos frentes luchar en la compensación de que vivir es hermoso y hay que pelear en esta vida para que no te lleve esta cultura que te transforma en un pagador de cuenta para que para tener libertad porque tener libertad es tener tiempo libre para hacer lo que a vos te gusta en el caso mío a mí me gusta militar no milito por obligación milito por compromiso porque me siento en mí genera una felicidad vos no estás metido acá en una casa sencilla porque te encontrás con un tipo que se disfraza no no y que está incómodo no estás en la casa de un tipo feliz que no tiene ninguna clase que lo esclavice porque con su doña le pega tres escobazos y se acabó y no tiene que volverse loco con mayordomo y esto y lo otro y pin y pun y pan y porque es un viejo y tiene que orinar tres o cuatro veces de noche y se levanta en calzoncillo y va y orina y si tuviera que tener una sirvienta no puede entonces es sencillo por comodidad por libertad y le queda la mayor cantidad de tiempo para hacer las locuras que a él se le ocurren y que terminamos haciendo terminamos sacando gente de la pobreza transformándolo en consumidores pero no en ciudadanos que entiendan la cosa que es lo que le llama la atención del mundo que vivo con con pocas cosas una casa simple ando que no tito bien esas son las novedades que tiene el mundo para ver pero este mundo está loco dicen que yo soy el presidente pobre no yo no soy presidente pobre pobres son los que quieren más los que no le alcanza nada esos son pobres pepe tu corazón está puesto en la política en la militancia si el problema es que gran parte de nuestra sociedad no pone su corazón su energía en acumular riqueza bueno ahí está el problema acumular cosas y lo necesita se cree que lo necesita se tragó el verso de esa cultura por eso la batalla es hay que luchar escalón a escalón y tratar de conservar y de resistir pero se necesita un cambio cultural que es más fácil cambiar lo material que la cultura pero no cometer el error que cometió mi generación que creyó que con tales planes quinquinales cuando produjera tantas toneladas etcétera etcétera porque marchó a lespiedo y de qué te arrepentís pepe tengo un montón de cosas lo que más me arrepiento es la falta de velocidad para disparar porque me comí la cana porque me agarraron tienes que correr un poco más rápido una falla atlética pepe y te imaginás nuevamente presidente del uruguay no estoy muy usado vos sabés los yuyos como se reproducen son maravillosos tiran semillas y semillas ¿por qué? porque priorizan la lucha por la vida la semilla puede caer en un momento que no hay condiciones para germinar y entonces tienen un largo una larga temporada que van tirando semillas y semillas y semillas y algunas nacen mantienen la especie bueno yo estoy en la etapa de la vida para sembrar y para sembrar ideas para tirar estas ideas media rara que tengo para que otros la hagan pelota me critiquen y a los jóvenes si quieren vivir felices levanten una idea en la que creer vivan para servirle a esa idea piensen que para tener una sociedad mejor hay que luchar en uno mismo por ser cada día un poco mejor y enfrentar nuestras propias debilidades de nuestros propios problemas la vida es tan hermosa que puedes caer una que puedes caer una, dos, tres veces caer de las rodillas fracasar porque te amoró una mina porque te quedaste sin laburo porque estás pelado pero siempre vale la pena volver a empezar y si sos joven tienes que saber esto la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado comprar vida entonces lucha por vivirla y tenes esperanza que esas semillas si siempre ha sido así crezcan siempre ha sido así en América Latina y lo ves también en el Uruguay en el corto plazo si yo lo veo yo lo veo yo tengo una actitud positiva frente a la historia la historia del hombre es la lucha entre una actitud conservadora y una actitud diríamos progresista más social las dos tienen enfermedades y patología lo conservador cuando se atrinchera cae un reaccionario de fascistoide lo que llamamos progresista o de sensibilidad social cae en el infantilismo y suele confundir lo que siente con la realidad ¿y cuánto tiene que ver en esta mirada que tenés vos? ¿no? quizás dos mujeres que te que te han marcado tanto tu mamá ¿no? que en los momentos difíciles que vos estabas preso de la propia dictadura ponía el cuerpo y Lucía es evidente que que de mi vieja le es el temperamento algo es ¿no? era una gringa dura era este bancaba y bancaba este y peleaba este Lucía es un refugio lo he dicho varias veces a tu edad todavía es posible que el amor sea somático un poco volcánico lleno de fuego la mía es una dulce costumbre un refugio no hay que eludir las leyes biológicas al contrario hay que remar con ellas y a favor de ellas y guarda cuando las pechamos la civilización digital es algo maravilloso potencialmente lo que tiene un muchacho camina por las calles con una universidad en el bolsillo pero hay que saber procesar esa información lo que pasa que la tipa esa se transforma nos mete en cana la gente y entonces ves un mundo de giles me he encontrado con parejitas de 18 a 19 años que están en un boliche en lugar de estar agarrado de la mano están así cada uno como decir Dios me libre esto y sabe cuál es el peligro estar tan enchufado y hablando para este y para el otro y no hablar contigo mismo abandonar el que llevamos adentro tu vida es la militancia tu vida es la política tu vida es pensar tu país y ahí está puesta toda tu energía sí pero en términos pero mirá que cuando puedo me subo en el trattor y revuelco tierra y esa leña que he visto y tirado la corté yo con una motosierra y este no soy un intelectual que estoy aservido o la cosa no 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 hasta donde me dan los huesos hago todo lo que puedo porque además me gusta no me voy a poner a hacer gimnasia con 80 años te das cuenta que no no me dan la pero entonces no estoy de viejo pelotudo arrumbado me canso y hago lo que puedo porque me gusta me gustan las plantas me gusta la tierra no soy tan unilateral que soy un militante que vive no no milito a cara de perro todo lo que puedo pero mi escapismo y te sale naturalmente o te forzas para que te salga no soy un campesino frustrado pero esas cosas son son retazos de la niñez hay una parte esencial de nuestra personalidad que se hace en una etapa de la vida ahí donde se está jugando el partido por eso hay que preocuparse mucho de los gurises y de los gurises gurisito ahí se juega gran parte de lo que va a venir después por eso no es lástima ni misericordia invertir en en las mujeres jóvenes pobres que están consiguiendo hay que gastar ahí esto es un proyecto que necesita idea y tiene que sujetar y conducir y empujar a la economía no puede sustituir los motores de la economía que son los multiplicadores de riqueza pero tiene que darle sentido tiene que darle orientación tiene que darle brújula pero hay una cosa que no tiene precio y que no se puede sustituir y es precisamente que en la alta política no se debe entrar para hacer negocios ni para vivir mejor sino para comprometerse con el cariño y con la causa de la gente es cortar el tocino un poco más grueso a favor de los más débiles porque la política es elegir decisiones y elegir decisiones que favorecen a uno y pueden perjudicar a otro y estás con la mayoría o estás con la minoría y no hay término medio y no se puede ser neutral y hay que tomar partido y pepe de lo que vos pensabas que se podía hacer desde la política y el estado cuando llegaste a la presidencia la botonera funcionaba para que tus decisiones se transformen hay tanto de mucha mala sangre por eso tampoco vienen y me preguntan ¿te vas a ser candidato de vuelta? si no supieras lo que es capaz que agarro pero como sé lo que es no agarro ni porque corre el periódico por homicidio corre el periódico no ocurrían las cosas que vos pedías muchas veces no hoy sabemos que el imperio romano en gran medida cayó por la burocracia tú sabes donde empezó la escritura y la contabilidad y por qué y el primer ejército profesional en la Mesopotamia todo esto se junta el primer ejército profesional fue para cobrar impuestos a los campesinos lo que te establece que los impuestos son siempre coercitivos nadie paga impuestos porque me gusta pero había que apuntar había que registrar quién pagaba y quién no pagaba eso empezó en los ladrillos y ahí empieza el origen de la escritura con un informe y la contabilidad también sacar esas cuentas es curioso ¿no? y una cosa mala vino una cosa buena y que hiciste para intentar cambiar eso el carisma no alcanza no hay que construir muchos pensamientos en esas corrientes políticas y sociales y tener el coraje de repartir mucho el poder por eso te dije ahí el socialismo será autogestionario o no será no puede depender de una burocracia que que le regale las soluciones a la gente pero esta es otra discusión otra discusión la integración será posible si hay voluntad política y se construye y nunca va a ser un producto que surge espontáneamente del mercado hay muchos viejos autores que siempre afirmaron con muchas razones que éramos una nación que había construido muchos países porque fracasó en la construcción de la nación un continente un continente de paz un continente de justicia un continente de solidaridad un continente donde es hermoso nacer y morir querido compañero Pepe Mujica como tú bien dices somos del sur venimos del sur y para el trabajamos si no somos hoy capaz de ir construyendo cemento desintegración vamos a dejar a nuestra descendencia pulverizada entonces quien quiera a sus hijos no solo tiene que preocuparse de la herencia o de los mismos que le da preocúpese por el territorio que le va a quedar o la esperanza que le va a quedar gracias Pepe y para terminar yo sé que vos no sos muy afín a las redes sociales pero estamos viviendo un momento donde los jóvenes se comunican las nuevas generaciones mucho para las redes sociales entonces en el programa hacemos unas preguntas breves con unas respuestas que intentamos que sean breves y me gustaría centrarlas principalmente en las enseñanzas que vos te llevaste de algunos dirigentes latinoamericanos con los cuales han compartido la responsabilidad del gobierno que te llevaste de Hugo Chávez un amor voluntarista por la suerte de la gente que ha ido quedando al costado del camino que ha ido quedando al costado del camino y un tremendo sueño de una América latina unida y de Evo Morales Evo Morales es muy importante por dirigente de Bolivia pero es probablemente más importante porque es una especie de representante de los indígenas insurgentes no sé si Evo tiene conciencia de lo que significa y ya hablamos pero de Lula da Silva Lula da Silva Lula da Silva es un raro ejemplar es posible que haya grandes jugadores de fútbol que salgan de medios como el del y sean verdaderos crajes internacionales pero un dirigente político de la talla de Lula que haya salido tan del fondo es un caso único Lula es una especie de pacificador de las contradicciones de Brasil más creo que es el único tipo que está en condiciones de atemperar de un Brasil que vuelva a su natural alegría de vivir hoy es un país triste hoy es un país sin destino es un país triste transformaron el país más alegre de América Latina en una cosa triste y de Néstor Kirchner creo que tuvo una corta tuvo una mala suerte la vida le jugó feo en un momento que la Argentina lo precisaba mucho planteó cosas muy fuertes para la sociedad en la que vive tal vez el argentino voy a precisar unos cuantos años más de Kirchner conocí a otro argentino el Che latinoamericano como poco y sembrador de los sueños de mi juventud ¿y qué conociste en él? era argentino lo conocí en el Teatro Chaplin la primera vez que lo vi tenía un pantalón remengado me acuerdo y el otro no que en lenguaje europeo significa ando buscando bronca este se despachó con un discurso que era una cosa estaba la Venezuela de Ventancur y después lo volví a ver cuando vino a Uruguay en Punta del Este éramos un conjunto de jóvenes afiebrados por la revolución cubana y los sueños de aquella época a mí me dejó una sensación imborrable hasta el día de hoy el Che llegaba sin palabras por la globalidad de su actitud vital frente a la vida vivía como pensaba sí que no es poco en este mundo no es poco y murió como pensaba el servicio es lo que pensaba y qué es ser un revolucionario en este siglo XXI en América Latina es creer que es posible mejorar sustantivamente progresivamente en nuestras sociedades y que el hombre que ha sido capaz de crear este mundo portentoso de bienes la revolución burguesa triunfante domesticó a la ciencia este es el siglo de la biología empezamos a descubrir cosas maravillosas que hacen previsible un mundo que ni siquiera podemos imaginar nos manejamos políticamente como si estuviéramos siempre manejando un país una comarca y tenemos que pensar en tomar medidas para el mundo entero y no podemos por nuestras contradicciones no podemos extraer lo enormemente positivo que desató esta civilización y separar los gandrajos las miserias que hacen bravos este es el dilema del hombre de la humanidad como tal bueno muchas gracias Pepe gracias a ustedes para nosotros un privilegio poder charlar con vos llevarnos tus reflexiones y también tu historia tu testimonio y el mensaje de esperanza gracias a ustedes por por transmitir estos pequeños pelotazos que tiro a rodar por el mundo bueno y para terminar podemos hacer una foto que siempre hacemos si no tenés fotos no existís en este momento no existís y ahora porque yo sé que vos no sos muy fan de las de la selfie pero vamos a hacer una yo me paro lo pongo al lado tuyo acá mirá lo ponemos acá a ver si podemos ahí sí ahí estamos ahí está con la foto vamos a ver en el próximo programa en el próximo programa dialogamos con una de las figuras más relevantes de la diplomacia latinoamericana Celso Amorín a dos meses de las elecciones en el Brasil dialogaremos sobre las verdaderas posibilidades de la candidatura de Lula da Silva y el desafío que el Brasil recupere la democracia